Bueno, continuamos desde la Feria Internacional de Seguridad en Bogotá, nos encontramos en este momento en Corferias. Estamos en nuestro segundo día y saludamos a nuestro invitado Mauricio Arriola de ISTC. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y agradecerle la oportunidad que nos dan para poder presentar a ISTC. Bueno Mauricio, cuéntanos un poquito, primero, ¿cuál es tu cargo en la compañía? Y segundo, contextualicemos un poco sobre la compañía, hablemos de ISTC. ISTC es en siglas International Security and Trading Corp, mi cargo en la compañía es director de ventas para la región sola, Suramérica, no incluye Brasil. Y lógicamente, pues, por ser partícipe en Colombia, en una de las sedes principales donde tenemos oficina local, pues entonces aquí estoy, es mi headquarter y mi trabajo. Bueno, nos encontramos en la feria, contanos qué trajo la compañía para la feria. ISTC trae para la feria soluciones, nosotros somos un distribuidor de equipos de seguridad electrónica, atendemos el mercado a través de sus integradores y los integradores, pues, vienen a ISTC a buscar soluciones. Nosotros hacemos un conglomerado de todos los equipos, tanto de acceso, video, intrusión, soluciones de incendio, máquinas de rayos X, talanqueras, electroimanes, lectores, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo les ha ido en la feria? Ahorita me contabas que de pronto la feria para ustedes no es para cerrar negocios, pero sí es importante de todas maneras tener la presencia y ustedes siempre cumplen con la presencia en la feria. ¿Cómo les ha ido? Digamos que siempre ISTC está presente en la feria porque es el reconocimiento y a los 23 años que ya íbamos en el mercado, creo que ha sido uno de los distribuidores que tienen anecdóticamente oportunidades y negocios bien interesantes dentro del portafolio y de todas las soluciones de los fabricantes que aquí participan en la feria. Ustedes conocen bien el mercado latinoamericano, ¿cuáles son los retos que propone este mercado y cuáles son las soluciones de ustedes para precisamente atender estos retos? Mercado en Latinoamérica se compone de varias situaciones y partimos de seguridad ciudadana, muchos de los países en los cuales tenemos presencia requieren soluciones de seguridad ciudadana en las cuales involucran sistemas de cámaras, almacenamiento, sistemas de procesamiento, sistemas de data center, y para lo cual pues traemos diferentes fabricantes que hacen el conjunto y las soluciones para participar en esos, igualmente para sectores bancario, industrial, comercio, etc. Las estrategias de ustedes varían mucho de país a país, en Latinoamérica se podría pensar como que es uno solo, pero de país a país podemos tener muchas diferencias, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Enfocan estrategias distintas depende del país o tienen un modelo único para Latinoamérica? ¿Cómo funciona en este caso? Digamos la estrategia que tenemos en los diferentes países es porque en algunos hay mercados donde los fabricantes tienen mejor posicionamiento, por lo cual tenemos un portafolio bien amplio y hacemos diseños dependiendo de los requerimientos de los clientes, igualmente pues con las marcas que están más posicionadas en esos mercados, de allí pues más o menos son casi 80, 100 marcas con las que trabajamos y jugamos para hacer los diseños y las soluciones llevadas al mercado. Hay un mercado en especial al que le estén apostando fuertemente y también para que hablemos de dónde estamos, de Colombia, el mercado colombiano, ¿cómo lo ven? El mercado en Colombia está un poco lento, la verdad es que hemos sentido que si efectivamente el mercado no está bien, los proyectos que hemos venido trabajando pues se han ido dilatando, no hemos podido cosecharlos y poderlos tener a feliz término, pero esperamos que digamos la economía sigue creciendo y tenemos proyectos interesantes para renovación tecnológica puntualmente con ecopetróleo. Esto que tú nos cuentas plantea unos retos hacia futuro, volver como a disparar este mercado, ¿cuáles son precisamente estos retos a futuro que tiene la compañía? ¿Cuál es la apuesta de la compañía a futuro? ¿Cuál es la proyección? Estamos enfocándonos en soluciones y llevamos a soluciones de automatización. El mercado está solicitando ya soluciones en una sola plataforma en la cual involucren un solo software para poder administrar y poder monitorear todas las otras disciplinas que involucran estas soluciones de seguridad. Bueno, para ir terminando, contémosle a la gente, ustedes son socios corporativos de ALAS, estamos cumpliendo 20 años con la asociación, algún mensaje para la asociación, ¿cómo les va a ustedes precisamente con ALAS, con nuestra asociación? Siempre hemos querido estar ahí al frente con ALAS porque creo que es el reconocimiento y a los esfuerzos que se ha hecho para poder tener asociados a todos los fabricantes y distribuidores los que patrocinan ALAS y creo que ahí depende también mucha difusión de la cual nosotros somos partícipes y seguramente allí cuando la gente consulte estas páginas o a la misma asociación pues estamos referenciados como un partner que siempre ha estado presente. Mauricio, te quiero agradecer mucho por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación y seguimos atentos a cualquier cosa y poder apoyar a la asociación. Bueno, nosotros los dejamos por un momento, vamos a ir a un corte de comerciales y retornamos más adelante. Gracias. 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 Gracias.